muy buena que guayo que se me ha salido ahí de buena así que empezamos bien el vídeo muy buena gente y bienvenidos una vez más a palabra de miller para reaccionar a las canciones que vosotros me pedís pues bien bien vale de acuerdo ya sabéis que estoy haciendo esta lista de mtv ampla que os la dejo por aquí para que le vaya echando un vistazo y también sabéis que he hecho un mtv ampla de los tres que os lo dejo por aquí pues bien en este vídeo me pedían que reaccionara a la canción de los tres de chile quién es la que viene ahí en su versión ampla que creo que es la única que tiene que creo recordar vamos a igual me equivoco pero estoy casi que seguro que esta canción la sacaron para el ampla bueno qué pasa con esta canción porque esta es una versión vale esto es una versión de un tema compuesto con música de walter donaldson y letra de once de buscan perdón por mi pronunciación de spanish cutre y salchichera que hago la canción se convirtió en un estándar que ha sido grabada por más de 100 artistas en géneros dispares vale desde jazz rock marimba marimba perdón country y en chile el postro fue conocido bajo el título quién es la que viene ahí en versión de roberto parra sandoval músico cantautor y folclorista chileno miembro de la familia parra la banda los tres la incluyó en su repertorio convirtiéndose en uno de sus principales éxitos editada en el disco los tres mtv ampla de 1995 sólo un poquito de cultura general vamos a escuchar la canción pero primero suscríbete dale like y toca la campanita y ahora sí que sí vamos a ver este temazo bueno porque éste nada más escuchéis la melodía para quien no sepa qué canción es seguro que la reconocéis rápidamente y ahora será interesante ver cómo la implementan los tres porque yo esta versión no la he escuchado vale de otro vídeo no de otro vídeo no que se le va a la historia al ordenador ahora sí de otro vídeo porque esta canción también es un charleston creo realmente ahora yo la he conocido como un como un charleston como cartón te va a gustar porque tiene mucho de charleston está en esta reacción vale y a mí que esta canción me suena a iglesia porque en la iglesia cuando hice la comunión había una canción que cantábamos que tenía esta melodía para que veáis si se han hecho versiones de esta canción bien es la que viene allí tan bonita y tan gente y te va a gustar la que viene hacia mí la que esperaba yo mi vida ya viste lo que va la letra vamos también no hay que ser muy listo me mola mucho este en tibian plan porque como mucha gente ya ha dicho en la otra reacción que hice es uno de los pocos en tibian plan que hay que realmente son desenchufados al cien por cien he visto algo mejor esa es mi nena nena dulce y buena nadie la puede igualar todo está arreglado ella me ha aceptado no nos parece que estáis dentro de una película del oeste en miles de películas de estas del oeste de bueno feo y el malo y todo esta canción suena porque es una canción muy muy típica o sea que esta historia nos habla de esta letra vamos a casar a cazar a cazar señor cura no preguntará te va a gustar a cazar a cazar ne la me nena dulce y buena nadie la puede igualar chico y el country o sea es que aunque hagas una es una es una que te viene aquí es que se ve rápidamente esa melodía guau ahora la guitarrita charita rita que bien tocadas quién es la que viene tan bonita y tan gentil quién es la que viene hacia mí hoy muy 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 vaquera es muy country muy muy rollo muy exacto cuando ya hice la comparación con los autos de locos y a mí todo el ampla que este me trae esa memoria es la que esperaba yo dulce nena de mi amor mi vida me dijo algo mejor esa es mi nena nena dulce y buena nadie no está arreglado ella me ha aceptado y no vamos a casa a casa señor cura a casa es mi nena nena si buena nadie pues es una de las mejores versiones de escucha yo de esta canción Creo que vamos a estar Reaccionando mucho Al Amplague de los tres Porque es el mejor de todos Así a nivel Conceptual Porque ya lo sabéis Que el Amplague que lo sacaron Como un Más íntimo y tal Aquí se lleva bastante bien Palabra de Miller